¿Qué es lo que está ocurriendo con la ocupación de San Martín? Por la Policía Nacional no es más que un relumbrón. Sí, eso no va para ningún lado. ¿Qué es un relumbrón para la gente que no maneja ese término? Bueno, algo que se ve bonito así de entrada, digamos, es una ráfaga, un ramalazo, ¿verdad? Se ve bonito, pero cuando usted cruza detrás del steak, o sea, tras bambalina, usted se da cuenta que eso no es lo que aparenta. Eso es apariencia única y exclusivamente. ¿Por qué? Sencillamente porque un programa para enfrentar la delincuencia no se realiza de esa manera. Eso es simplemente para callar la opinión pública, para bajarle un poco la presión, para darle un poco de tranquilidad a la gente. ¿Qué va a pasar o qué está pasando ya? Lo que muchos dan por llamar el efecto globo, es decir, cuando usted aprieta una vejiga, usted aprieta la vejiga, ella hace un buche para otro lado. Eso quiere decir, la delincuencia que pulula en ese sector se va a mover a otro sector, que de hecho lo están haciendo. Pero, por supuesto, no va a resolver el problema. Yo pienso que eso requiere de mayor trabajo, de mayor cerebro, de más neuronas para trabajarlo, no de esa forma. De hecho, no hay ni siquiera que intervenir un barrio. De hecho, la policía no tiene condiciones en San Francisco de Macorís para intervenir un barrio y permanecer, no se sabe cuánto tiempo, con un equipo de personas en ese lugar patrullando permanentemente vehículos y una serie de cosas que hay que disponer, recursos y personal que hay que disponer para mantener intervenido un barrio o una zona, como el caso de lo que está pasando. ¿Qué tiempo va a permanecer la policía en Raboichivo? ¿Todo el tiempo? No, van a durar una semana, 10 días, 12 días, 15 días, como mucho, y van a tener obligatoriamente que soltar eso porque la policía no puede disponer de 15 o 20 efectivos para que vigilen ese barrio y sacarlo del trabajo diario del resto de la ciudad. Ni tampoco van a tener dos camionetas de las que ellos tienen haciendo servicio de vigilancia dedicada al barrio San Francisco, al barrio Raboichivo, al barrio San Martín, porque en definitiva la policía no es que tiene tantos recursos, ni recursos humanos. De hecho, aquí ha habido momentos que hemos tenido solamente en el cuartel de la policía, solamente dedicado a Macorí, 40 policías, 40 policías cuando solamente en Vital Valle deben haber como 60.000 gente viviendo. ¿Qué tú crees? No, no, no sé. Ok, pero hay mucho. Si cuando tú te metes a Vital Valle, eso es un mundo. Y todos esos barrios periféricos por ahí son un mundo. Entonces, lo que yo digo es eso. Yo lo que pienso que eso es relumbrón, eso es simplemente para aplacar un poco, para callar la opinión pública, pero no va a resolver el problema. El problema no se resuelve de esa manera. Mira, el problema se resuelve con un programa dedicado a enfrentar la delincuencia, un programa para contra el delito. O sea, estamos hablando de algo pensado, trabajado, para eso específica y exclusivamente. No esa incursión furtiva en un barrio y dejarlo 10 días y a los 10 días irse de ahí y volver a otro porque no estamos haciendo nada. O sea, ¿qué es lo que debe de hacerse? Vamos a hacer un programa de política criminal. Podemos hacerlo incluso. Los programas de política criminal no tienen necesariamente que hacerse para el país. O sea, no es obligatorio que se haga solo para el país completo, sino que puede hacerse por sectores, puede sectorearse. Es decir, los pueblos tienen idiosincrasia particular. San Francisco de Macorís tiene una idiosincrasia particular. San Francisco de Macorís es un pueblo eminentemente de inmigrantes porque así nos formamos, por inmigrantes veganos que vinieron a la sabana de San Diego y se aposentaron ahí. Y ahí comenzó San Francisco. O sea, una ciudad que se forma de la inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos esa idiosincrasia. Por eso ustedes ven que cuando usted le pregunta a la mayoría de la gente que anda por ahí, que es de aquí, usted le pregunta, ¿y de dónde tú eres? ¿Tú eres Franco Macorísano? No, yo soy de Higüey, yo soy de San Pedro, yo soy de qué sé yo qué sitio, pero tengo muchísimo tiempo acá porque llegan un día, ven cómo es esta ciudad y inmediatamente se quedan aquí. Yo conozco varias personas. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, uno de los hombres que más trabajó la política y que tiene una aureola y un cariño de los franco macorizanos es Juan Octavio Ceballos. Ceballos es higüeyano. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando tú te pones a ver, Fran Tejada es vegano. O sea, cuando tú te pones a ver, la mayoría de la gente llega a San Francisco, como decía el famoso general romano Julio César, vine, vine, vinc, vine, vi y vencí. Es decir, llego y desde que uno ve la entrada de este pueblo de una vez y la, y lo como es el franco macorizano. Nosotros, además de ser sibaeño, el sibaeño da mucho. Por eso, cuando el sibaeño a usted se le para en el frente, el sibaeño da un paso hacia adelante. El sureño, al contrario, cuando usted se le para en el frente, da un paso para atrás. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho que ofrecer como sibaeño. Y las bondades de la tierra y del entorno del Sibao es totalmente diferente al sur, donde no hay nada, donde lo único que usted ve es Guasávara. Entonces, en definitiva, esa es la actitud que nosotros siempre hemos asumido. Y por eso usted ve que el franco macorizano protege más al individuo que no es nuestro, que no es auténticamente nuestro, y que viene de otro sitio que al propio, a veces San Francisco de Macoría actúa como Saturno, que devora a sus propios hijos. Pero bueno, esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, en definitiva, vuelvo al redil, lo que debe de hacerse es un programa de política criminal. Vamos a hacerlo localmente. Vamos a ver cuáles son los problemas. Vamos a mapear cuáles son los problemas que tenemos y vamos a ver lo que podemos hacer ahora. El tema también está en que un programa de política criminal no solamente puede desarrollarlo la Procuraduría General de la República o la Fiscalía de Macoría o la Procuraduría de la Corte de aquí, ni la policía sola. Tiene que ser un programa integral. Los programas de política criminal implican que toda la parafernalia del Estado se ponga al servicio de ese programa. Es decir, ¿qué se va a hacer con la juventud que está en Rabo y Chivo? Si hay un programa de política criminal, en este momento debiera estar el Ministerio de Deportes preparando, ¿cómo se llama?, torneos y campeonatos y buscando un sitio para poner una cancha y sacar a los muchachos de ese pensamiento de que lo único que da cuarto es la droga, dinero es rápido y fácil y dedicarse al deporte. Tú ves, o tratar de ver, de evaluar cuál es el nivel educativo de esa zona, la gente que vive por ahí, lo que nacieron aquí, lo que se han desarrollado aquí, qué nivel educativo tienen, por qué tienen ese nivel educativo. Y una serie de temas y de aspectos, pero esa incursión, eso es relumbrón, esa incursión, eso es un tate ahí, un déjame acallar la opinión pública, porque aquí no hay programa de política criminal para la nación, ni tampoco hay programa de política criminal sectorial. Aquí viven matando mujeres. ¿Y cuál es el programa de política criminal? Ninguno. Que el Ministerio Público, cuando va a una mujer a denunciar que mi marido me amenazó, busca una orden de arresto. Sencillamente. Y le dice el Procurador General de la República, bueno, la Procuradora en este caso, que yo no sé si ha mantenido la orden, que a todo el que llegue por un asunto de violencia de género, prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva. ¿Por qué es esto? Yo lo he dicho aquí en más de una ocasión. El asunto de la violencia de género no se enfrenta metiendo la gente presa. Esa es la última ratio de ese enfrentamiento, de ese problema. Esa es la última ratio, la prisión preventiva. ¿Saben por qué? Porque el individuo que golpea a su mujer o que mata a su mujer no es un delincuente común. ¿Usted ha visto ningún delincuente que después que le atraque a usted se mate o que después que le robe a usted se mate? No, estamos hablando de un individuo que tiene problemas de aquí arriba. No es un loco, pero tampoco es un individuo mentalmente estable. Entonces, ¿hay forma de resolver ese problema metiéndolo preso? No hay forma, señores, de resolver ese problema metiéndolo preso. El problema hay que verlo integral, de manera integral, y estudiarlo y analizarlo. Yo siempre he dicho, la criminología enseña, sobre todo la criminología clínica que aconseja. El problema criminológico hay que estudiarlo caso por caso. Por eso se llama criminología clínica, porque los médicos atienden tu problema de manera individual. Y eso es lo que dice la criminología clínica. Yo pienso, yo pienso, abandonando un poco el tema de la ocupación de la huichivo, pero yo pienso que lo mejor es involucrar a las juntas de vecinos en el manejo de la violencia de género intrafamiliar y sexual para que la junta de vecinos se convierta en su lugar, en su barrio, en un vigilante. Cuando una pareja, cuando un hombre golpea a su mujer o un hombre mata a su mujer, eso no se produjo en 24 horas. Eso es una conducta que viene desarrollándose de lejos. Y los vecinos saben. Porque ¿y quién no sabe aquí de sus vecinos la pareja que tiene problemas? ¿Usted se da cuenta de una vez? ¿Y por qué no decirle a la autoridad a través de un mecanismo de información? No estoy hablando de caliezaje, que eso es otra cosa. Estoy hablando de un mecanismo de información donde esa junta de vecinos le diga a la oficina de violencia de género, mira, la pareja conformada por Junior y su esposa tienen problemas. Esa gente vive peleándose y él la ha amenazado, por lo menos la ha taraqueado un par de veces. Intervénganla, intervenganla, busquen un psicólogo, inviten, hagan lo que tiene que hacer, pero después que la matan es que lo llevan al psicólogo. Por Dios, entonces está mal manejado el tema, como también está mal manejado la ocupación de un barrio con problemas cuando no hay ningún programa para poder revertir la situación que hizo llegar a la policía a ese sitio. Estamos actuando incorrectamente. Pero lamentablemente es preferible hacer eso y no que digan que la autoridad no hizo nada. Ahora dicen, no, hicimos, pero no resolvieron nada. Hicimos, pero no resolvimos nada. Lamentablemente. Gracias, Carolina y demás. Gracias.